¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, Setumal TV. Estamos en la casa de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo y miembro de esta mesa política capital Quintana Roo. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes, gracias, bienvenidos de aquí a la orden. Ángel Ramírez Hernández, colega periodista de La Vieja Guardia, ¿no? Aunque se escuche feo, pero bueno, todavía está joven. Muy buenas tardes, Jonathan Ingeniero, público de Contrapunto Channel, Setumal TV, pues aquí estamos. Aquí estamos, como bien dice. Hoy nuestro tema, que fue además una propuesta de Mario del lunes pasado, tiene que ver con Cancún también. El lunes pasado hablamos de Cancún, sus 53 años, y le vino a la mente, finalmente, como buen político y estadista, le vino a la mente a Mario el tema de cómo Cancún, Benito Juárez, Benito Juárez en lo general, ha tenido un crecimiento tan amplio, tan desmesurado en algunos aspectos, pero básicamente un crecimiento electoral tan ponente en Quintana Roo, que hoy por hoy representa, pues, una consecuencia electoral. ¿No es así? Sí, totalmente. El asunto es que el crecimiento explosivo de Cancún lo llevó al crecimiento demográfico tan grande, tan fuerte, le llamaban explosivo, que ha llevado a un cambio total de 160 grados en cuanto al centro de poder político, lo que era el sur, el centro de poder político, que ha trasladado a Cancún. Claro. Sí, porque la capital de Quintana Roo es Potompe Blanco, el municipio de Tepeblanco, Chetumal, básicamente, no la ciudad de Chetumal. Y, sin embargo, el crecimiento poblacional y el poder electoral, que se convierte, al final de cuentas, en un poder político, lo tiene el norte, con Cancún, con Benito Juárez. Antes de pasar al tema del análisis y el debate, si es que se da, a mí me gustaría, con una referencia a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo y del país, solamente subrayar estos puntos que creo que son necesarios, porque no podemos decir o pensar que todo el mundo sabe en dónde está Cancún o qué es Cancún. Cancún, para los que muchos saben y para los que no sepan, es una ciudad ubicada en el Caribe mexicano, una de las circunstancias de las más importantes del Caribe en América Norte y Sur. Y Cancún tiene 53 años, su primera elección fue, creo que en 1975, está ubicado al norte de Cancún, en el municipio de Islas Mujeres, al poniente está el municipio de Lázaro Cárdenas, al sur el municipio de Puerto Morelos y muy cerca de Cozumel y Playa del Caribe. En fin, yo quisiera mencionar también como referencia algunos nombres de los que han sido presidentes municipales electos. Bueno, el primer presidente municipal decía, de 1975 al 78 fue Alfonso Alarcón Moral, del 78 al 81 Felipe Amaro Santana, del 81 al 84 José Irabien Medina, del 84 al 87 Joaquín González Castro, del 87 al 90 José González Zapata, del 90 al 91 Mario Villanueva Madrid, quien dejó como interino el resto del periodo a Jorge Arturo Contreras Castillo. De 1993 a 1995 estuvo Carlos Cardín Pérez, quien deja como interino por cuatro meses a don Almundo Fernández Mesa. De 1996 a 1999 estuvo el ingeniero Rafael Lara y Lara. De 1999 al 2002 la profesora Magalia Chach Solís. Del 2002 al 2004 Juan Ignacio García Salvídea, quien deja como interino a Carlos Cadaval Ruiz. Del 2005 al 2008 estuvo Francisco Alorque Sada. Del 2008 al 2010 Gregorio Sánchez Martínez. Del 10 al 2011 Jaime Hernández Zaragoza, que fue interino de Greg Sánchez. Del 2011 al 2013 Julián Ricalde Magaña. Del 2013 al 2016 Paul Carrillo Cáceres. Del 2016 al 2018 Remberto Estrada Barba. Y del 2018 al 2021 Mara Lezama, quien tuvo una interina, que fue... no sé por qué le pusieron este nombre, pero finalmente fue Lourdes Cardona. Lourdes Cardona Musa, quien después obviamente en la elección de... en la reelección queda nuevamente Mara Lezama y le otorga a Lourdes. Ese también es interinato, ¿no? Y actualmente, del 2022 al 2024, queda Ana Patricia Perata, quien también está como interina. Esos han sido los alcaldes que ha tenido el municipio Benito Juárez, donde está Cancún. Y hay que decir que todos estos alcaldes, pues su gran mayoría han sido del Partido Revolucionario Institucional, porque es el partido que gobernó durante muchos años México, y que es precisamente en el 2002 cuando el Partido Verde, que actualmente es la segunda fuerza política en Benito Juárez y en Quintana Roo, obtuvo la presidencia municipal o la alcaldía de Cancún. Posteriormente, por tres periodos... no, por dos periodos, perdón, estuvo el Partido de la Revolución Democrática. Y ahora, pues aunque gobierna desde el 2018 el Partido Morena, con la presencia, con la personalidad de Mara Lezama Espinosa, finalmente, quien se sabe que dio el impulso, la fuerza electoral para que Morena se posicionara en Benito Juárez, pues fue el Partido Verde. Este preámbulo viene a colación porque hoy podemos poner sobre la mesa que Cancún, que Benito Juárez tiene que ser al 60, 70 por ciento del electorado en Quintana Roo. Alrededor de 50 y tantos. Traigo unas cifras ahí sobre él porque mi memoria no es muy buena. Si quieres, empezamos con eso. Si me dejan, muestro, porque me llama mucho la atención el vuelvo que ha tenido la representación política en el Estado. Si me permiten, el Estado se crea, y este es el diario oficial, el 8 de octubre de 1974. Tenemos nosotros que en noviembre de 1974 se crea la legislatura constituyente que van a crear la constitución del Estado. Y lo que quiero llamar la atención es de que todos los representantes, ninguno es de Cancún. Nosotros tenemos como representantes de la legislatura constituyente, Mario Bernardo Ramírez de Chetumal, Alberto Villanueva de Chetumal, Habrá Martínez por Bacalar, pero el Chetumal, José María Morelos, José Flota, Carrillo Puerto, Sebastián Estrella de Carrillo Puerto, Cozumel Pedro Joaquín y la mujer es Gilberto Pastrana. ¿Qué quiero decir? Cancún lo festejan como inicio en 1970. 74 todavía no había una representación, pero más aún. Llegamos a 1975, se crea el municipio de Benito Juárez en 19... El 12 de enero de 1975. 75 se crea el municipio, pero surge la primera legislatura constitucional, hay siete distritos y todavía no aparece Cancún. Puedes ver cómo la representación en los siete distritos, ya nos llamamos Cancún, el municipio Benito Juárez, aún no está representado. ¿En 1975? Sí. Que es la primera legislatura después de la constituyente. ¿Qué pasa? Vivimos una democracia representativa. La gente deposita su confianza en un representante o en representantes. Y el crecimiento poblacional, aquí tenemos un ejemplo. El Estado desde 1910, cómo se fue dando el incremento de, por ejemplo, 1970 cuando surge Cancún, el crecimiento 88.2. En el 80 era 226%. Y en 1990, 493. ¿Qué pasa? El crecimiento explosivo de Cancún va generando más gente y más gente son más electores. ¿Qué pasa en términos de representatividad? El municipio José María Morel, bueno, cuando se crea el Estado, se crean siete distritos. La primera legislatura no está Benito Juárez, pero luego hay un diputado por cada municipio. Esa fue la primera decisión del gobierno y fueron siete municipios, contando Benito Juárez, un diputado por municipio, sin importar su cantidad de habitantes, el número de habitantes. O sea, eso es así, como se hace ahora, que el número de representación poblacional. Exacto. Entonces, por ejemplo, José María Morelos tuvo su diputado en 1975, ya no lo tiene. Y el centro y sur del Estado cuenta solo con cuatro distritos, del total de 15. Y aquí tengo las cifras sobre las que preguntabas. Aquí tenemos las cifras de 2022. 2022, lo que viene siendo el norte del Estado, tenemos nosotros que hasta Cancún, con Cantunilquín y las mujeres, tienen 704 mil electores. Y lo que viene siendo Tulum, Playa del Carmen y Cozumel, o sea, Tulum, Solidaridad y Cozumel tienen 337 mil. O sea, de Tulum hacia arriba hasta Cancún, con Senado, Cozumel, Solidaridad, tenemos un 77.99 por ciento de electores. Y ya yendo hacia el sur, tenemos Felipe Carrillo Puerto, Bacalar, Chetumal, 293, 300 mil en términos generales, el 22 por ciento del electorado. ¿Qué es lo que pasa? Quise destacar el cambio tan abrupto que se viene dando en menos de 53 años. Y que ahora, por el tipo de democracia que es representativa, esto se rige por número de habitantes. Chetumal, Carrillo Puerto, Bacalar, crecen lentamente, aunque Bacalar como centro turístico tiende a crecer más. Y José María Morelos también crece lentamente, lo que tiende a mostrar que va a ser mucho mayor la representación en el norte por el crecimiento de Playa del Carmen y de Tulum y aún de Cancún. Esto nos presenta una inquietud muy seria en cuanto a cuál será la representación del sur. Se ha hablado de que la capital puede cambiar por esto. No es así en muchas ciudades, muchos países. La capital no tiene que ser una ciudad grande. Nueva York, su capital es Albany, alrededor de 100 mil habitantes. Sí, lo que cuenta es su historia y su representación. Y Nueva York, la ciudad de Nueva York tiene como 20 millones. Aquí lo importante, entonces, pues una alerta a los del sur de qué sigue para la representación. Hoy tenemos una gobernadora de Cancún y quiero mostrar también el impacto que esto tiene en los distritos. Por ejemplo, nosotros tenemos que en Cancún, de 15 distritos electorales, tenemos 8. Ocho distritos electorales en Cancún, considerando Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas. Pero los 8 distritos electorales, nosotros aquí podemos verlos en este mapa. Vemos cómo en el sur se queda un distrito, dos distritos, tres distritos que abarcan Otompe Blanco, Bacalarca, Río Puerto y Morelos. Tres distritos. Luego tenemos solidaridad con Tulum y todos los distritos se concentran en Cancún. Y en lo federal ocurre algo similar. Esta es la última distritación federal electoral. El distrito 2 comprende los municipios de Otompe Blanco, Carrillo Puerto, Morelos y Tulum. Cuatro municipios con un distrito. La mayor geografía tiene el menor índice poblacional. Por eso es que se ve muy grande en territorio, pero no en población. Y nos vamos aquí, solidaridad con Cozumel, tenemos otro distrito que lleva hasta Lázaro Cárdenas, que es el distrito 1. El del sur es el distrito 2. Y todos los demás distritos, aquí incluye Puerto Morelos, pero todos los demás distritos se concentran en Cancún. ¿Sí? Tres y cuatro es Cancún, Isla Mujeres. El tres es solo Cancún y el cuatro es Cancún e Isla Mujeres. Sí, así es. Entonces, esta geografía electoral me ha parecido interesante y por eso la muestro. Porque realmente, ¿qué podemos esperar? En la democracia representativa, las propuestas de diputados, senadores, gobernadores, necesariamente vienen del norte. Ahora sí que voy a hacer un símil con Héctor Aguilar Camín y la revolución que vino del norte cuando habló de Cáiz y Obregón, que se vinieron a gobernar México. ¿Gobernarán Quintana Roo quiénes? Pues aquellos que vengan del norte del estado. Y del norte del estado. Entonces, ¿qué queda pensar aquí? La importancia de los políticos, los valores políticos que vayan surgiendo y que mejor convengan a la ciudadanía. Bueno, hasta ahí el comentario. Yo me quedo con la pregunta que dice el ingeniero, ¿qué le queda al sur? Recordemos que la primera capital históricamente fue Felipe Carrero y Puerto, después se trasladó a Chitumal. Y como bien lo dice el ingeniero, después surge Cancún con un proyecto de Cunacur. Y lo que está esto, esto es causa precisamente de aquello, porque después viene el desarrollo turístico. Falta un equilibrio ahí, todo el desarrollo turístico se fue, se enfoca precisamente hacia ese lugar. Necesariamente ese lugar demandó, ¿no? Demandó inversionistas, demandó ciudadanos que fueran a construir. Y evidentemente hoy estamos pagando las consecuencias al sur, porque muchos están yendo del sur para no. Yo quiero dejar como una teoría evolutiva, voy a llamarle así. Es correcto. Porque el análisis estadístico que hace Mario, y que lo hace de manera muy minuciosa, deja entrever que Cancún tiene el dominio político-electoral absoluto. Y económico. Y sin embargo, y sin embargo, no hay que irnos, no hay que dejar a un lado la historia, ¿no? No todos los municipios con gran poder, que tienen que ver con lo que dijo también, con que la capital del Estado no tiene que ser que tenga más gente, o mayor, o más empresarios, o más poder económico. Y puso el ejemplo de Nueva York. ¿Cuál fue el primer municipio? Aquí estadísticamente me pasó estos datos, Mario. El primer municipio que se crea en Quintana Roo fue Cozumel, el 21 de abril de 1862, como Cozumel e Islas Adyacentes. Esta es la historia, y por lo cual Cozumel de alguna forma u otra también, obviamente hay otros parámetros que hay que considerar. También por eso Cozumel ha tenido gobernantes. Tenió varios gobernantes. Miguel y Borja Martín, bueno, primero, Pedro Joaquín Codwell, Miguel Borja Martín, Félix González Canto y Roberto Borja Angulo. Son los gobernantes que salen de una isla que eminentemente no tiene tantos electores. Pero, y que tampoco tiene el poder económico que tiene la Riviera Maya o que tiene Cancún. Y sin embargo, tiene el poder político histórico, por decirlo de alguna forma. Esa es la parte en la que yo veo que Chetumal o que el sur de Quintana Roo puede salvarse, por decirlo de alguna forma. O sea, que es decir, que yo sí creo que puede, independientemente de la consecuencia electoral que tiene Quintana Roo y por la cual está la actual gobernadora. Es decir, debido al crecimiento electoral de Benito Juárez, de Cancún, es por lo que actualmente tenemos a Mara Lezama como gobernadora. Ella viene de Cancún. Y por lo mismo también es que tenemos a la primera gobernadora mujer. Pero, repito, ¿cuál fue el segundo municipio creado en Quintana Roo? Felipe Carrillo, Puerto. El 27 de febrero de 1904 fue creado Santa Cruz. Con Chán Santa Cruz. Con Chán Santa Cruz era el nombre coloquial. El nombre real era Santa Cruz. El tercer municipio fue Isla Mujeres. El 24 de julio de 1867. El cuarto, Otompo Pompeyo Blanco, donde está la capital del estado. El 27 de febrero de 1904 como payobispo. El quinto ya fue Benito Juárez. El 2 de enero de 1975, como dije hace un rato. Que fue a la par el de Morelos y el de Lázaro Cárdenas. Lo que yo reitero es que Benito Juárez, su gran diversidad, su esencia cosmopolita, su falta de origen todavía a pesar de 53 años, no representa realmente una consecuencia electoral para los del sur, si los del sur. Es decir, si Bacalar, si Felipe Carrillo Puerto, que creo que Felipe Carrillo Puerto podría ser el bastión, para que nuevamente el sur tuviera un gobernador en Quintana Roo. Ese es mi análisis. Permítame, diferirme un poco. Yo entiendo esta parte de la evolución, yo entiendo esta parte de cómo ha ido, pero necesariamente el desarrollo turístico en la creación de Cancún. Recordemos que también invitaron a los del sur a participar en la construcción y que por X o por Y no quisieron. Entonces, finalmente, Cancún, a lo largo de este tiempo, a mí me toca hablar de los últimos 30 años, se ha habido cómo se ha fortalecido, primero en la parte económica, y después viene esta explosión demográfica, como le pasó también después a Playa del Cano, que era una de las principales explosiones demográficas de América Latina. Necesariamente el turismo genera todo esto, y evidentemente el desequilibrio político de irse a poner todos los huevos en una sola canasta que era el norte, necesariamente deja desprotegido aquí, y le queda la vocación política. ¿Por qué? Porque ayer el poder económico no les interesaba todavía la política, aquí va, yo te patrocino el dinero, las campañas políticas, pero después viene esta evolución, como tú le llamas, y comienzan entonces Cozumel a poner gobernadores, por acá otro, entonces se hace un poder económico, ya estaba, y se hace el poder político. Entonces, ya contra eso, le quitas el poder, la vocación que tenía el sur, era el poder político, y evidentemente la burocracia, y aunque nada ayuda mucho tampoco, o sea, evidentemente la mayoría de los habitantes del sur viven de la burocracia, no como el norte, o sea, es un desarrollo desigual, que genera, además de la explosión demográfica, que tiene de manera natural por un desarrollo turístico, que lo que queda de aquí, si le quitas el poder político, la gente entonces, se emigrará porque ya no lo ve. No, pero no se lo pueden no quitar. Pero déjame terminar la idea. Finalmente le quitas, desde mi punto de vista, esa parte, ¿por qué? Porque el campo no comienza a desarrollar, porque no hay industria, porque no hay esto, porque no hay el otro, entonces comienza la gente de aquí a ver en qué se va a poner el campo, y comienza a irse. Entonces, comienza a irse, pues el número, la población comienza a crecer más de manera desordenada, digamos, hacia allá, y acá, ¿qué te queda? ¿Cuánto? ¿Cuánto te gusta? Antes, cuando yo llegué aquí, hablamos de Chetumal, los compras blancos, de 350 mil habitantes, hace 30 años. Ahorita, ¿en cuánto vamos? En 200 mil. ¿Por qué 200 mil? Serán 350 mil, porque al crearse el municipio de Bacará, se lleva un porcentaje de esa población. esa es la explicación. Sí, esa es la explicación, se lo lleva. Entonces, pero ahí lo hemos crecido, vamos disminuyendo. O sea, y la pregunta, ya para terminar la idea, es lo que dice, yo digo, pues es que, si vamos a seguir, no generando esa participación, no vamos a poner el número de habitantes, si tú los vas a poner allá, no sé a dónde vamos a llegar, a cuándo vamos a llegar. Pero no ha discernido de mí, o sea, viste un análisis real de cómo está Chetumal, de cómo está el sur de Quintana Roo, pero no hubo una diferencia. La parte, la diferencia es que yo no creo que, creo que el desarrollo turístico es lo que nos ha dejado a nosotros en un menor número de población y que esto va a aumentar. Pero ese no es el punto, el punto es la consecuencia electoral. Ajá. Y yo considero... Por eso digo, va a aumentar, y en esa medida a lo mejor hasta podemos perder... Cancún ha tenido su crecimiento electoral y político, ha tenido una consecuencia electoral. Sin embargo, yo sigo pensando en la antítesis en la que no necesariamente va a tener la continuidad que tuvo Cozumel, porque Cozumel tiene una historia, y esta historia de ser el primero, de ser el que incubó políticos... Y de ahí surge para fundar nosotros... En el que incubó políticos junto con Tompe Blanco, con el sur, es que pudo tener otros gobernantes. Pero la consecuencia electoral de Cancún es efímera, a mi gusto, por su universidad, por lo cosmopolita, porque sus estructuras sociales no son sólidas, Pero, por ejemplo, todos los gobernadores que han ido, ¿dónde están? Digo, exceptuando al ingeniero. La mayoría no están en Cancún, se hicieron cancuneses prácticamente. No, aquí está Miguel Borges, Pedro Guadínez... ¿Aquí vive Miguel Borges Martín en Chetumal? No, en Playa. ¿No vive aquí en Chetumal? Bueno, hasta ahorita que lo estás diciendo. No, ha vivido en Playa durante mucho tiempo porque su esposa tuvo una empresa. Miguel Borges lo ubico en Playa. Está viviendo en Chetumal. Joaquín Hendricks lo ubico en Cancún. Joaquín Canez vive en Cancún porque siempre le deseo vivir en Cancún. Y por qué hasta yo viviré en Cancún. Joaquín González Caldo está igual en Pozumel. Está en todas partes, pero... No, 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 pero... Gracias a Dios. Pero tiene un lugar de residencia. Sí, es correcto. ¿Quién otro? Jesús Martínez Ross vive acá también. Bueno, porque es de la vieja guardia. Pero también tiene casa en Cozumel. También tiene casa en la mujer. Pero vaya, su residencia, digamos, sus intereses fuertes más allá de la cuna están allá. Ah, pero vuelvo a lo mismo. No tiene nada que ver con lo turismo. Vamos a dejarla. Sí, vamos a dejarla. Esa es la parte que... Bueno, el turismo generó desarrollo que implicó creación de empleo y la atracción porque fueron por desarrollo regional Cancún y luego la Riviera perdón, la Riviera Maya y atrajo población. En el sur, bueno, y eso fue atendido sobre todo por el gobierno federal. Y esto no ocurrió en el sur aunque hay recursos naturales importantes para el turismo. No tuvo ese impulso por quienes debieran invertir. En este caso el gobierno federal y desde luego empresarios privados. ¿Cómo logramos que se fortalezca políticamente con una mayor representación atrayendo personas para que haya crecimiento poblacional? Crecio demográfico. Y eso solo puede ser con inversiones y en eso nos vemos muy limitados. Ahora, aquí yo vería como está la situación ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue está en función de personas en el poder y el lugar en que se encuentran. Vamos a ver, por ejemplo, pues vamos a Cancún y vayamos hacia el futuro, hacia la sucesión del actual gobernador. ¿De dónde saldría esa sucesión? La presencia de la presencia municipal en Benito Juárez, o sea, Cancún, es una fuente de... Es una posibilidad hacia la asociación. Senadores, diputados, tal vez Playa del Carmen, solidaridad, pero la representación a futuro no se ve que el sur tenga personas que en un momento puedan ser aspirantes con una posibilidad de éxito. Eso es lo importante de lo que dice Jonathan, se trata de construir. ¿Quién es la primera persona que tiene esa responsabilidad de construir? La gobernadora. Es un comentario. Sí, claro, claro, sí. Es que es muy temprano, pero para eso estamos analizando el tema. es temprano. No, 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 me dijiste si lo ves. ¿Por eso? ¿Lo ves? Es muy temprano. Es muy temprano, yo creo que hay que construir para verlo. Ah, ok, ok. Para verlo, o sea, lo que podemos es percibir, pero visualizarlo todavía no, yo creo que el parámetro más tangible va a ser pasando la elección del 2014. Yo voy a a la sucesión no la veo en el sur. Pero, espérame, yo quiero decir algo que también va a sumar a lo que ya dije hace un momento, ¿no? Un contrato y su fortaleza económica, política electoral y de urbanidad no se ponen de acuerdo. Son, son, todas sus, sus reuniones son cenas de negros, digo, no lo digo respectivamente aunque la palabra suene racista, es una, es una frase ya hecha, no la inventé yo. es un, es un todos contra todos y, y te pongo un ejemplo muy claro, a ver, Anapati Peralta se pasa a Morena porque fue una condición para que Morena tuviera en la Cámara de Diputados Federal mayoría cuando entra en el manual de Efe Sobrado. Anapati Peralta ya registrada en Morena es, este, suplente de Maranizama en el 2021 para la reelección del 2021. Ella figura como alcaldesa de Morena pero todos sus orígenes y toda su sangre es verde, es del partido verde. Este, en esta alianza que ya parece más que nada incesto entre el verde y Morena que se vale además aún así Anapati Peralta no cuenta con todo el respaldo y restricción del partido verde y del propio Morena ha tenido que navegar incluso ella contracorriente y entonces tú no te puedes explicar y lo dije metafóricamente cómo es si es un miembro de Morena y es un miembro del verde porque no tiene la protección y la fortaleza que en aquel entonces el priismo acostumbraba darle a quienes querían salvaguardar pero no porque quieran salvar a la persona sino salvar a la institución y los votos que le correspondían yo no veo que el verde y Morena lejos de lo que ya están financiando en estructuras eso siempre se ha dado yo no veo que estén cuidando la investidura de la alcaldesa para que no para que puedan tener continuidad en el poder entonces si la elección del 2024 va a ser un toma y daca y un cachimbomba entre entre los propios aliados Morena y Giverde como te esperas que pueda ser la asociación gubernamental de la misma forma si hay una gran diferencia yo por ejemplo acabo de publicar un programa con el presidente municipal de Felipe Carillo Puerto Chetumal secuencia aparte hablo de Felipe Carillo Puerto en particular que es donde yo he estado muy a fondo aparte de Chetumal los expresidentes municipales se van a reunir con la alcaldesa María Hernández si María Hernández y los expresidentes municipales llegan a un acuerdo político lejos de su número de electores que tengan pueden trascender políticamente sería muy importante y pueden construir una gubernatura por eso dije que era muy temprano todavía para poder visualizar si se puede o no pero si de que se puede se puede y si esa sinergia se la llevan hasta Chetumal olvídate de eso porque tú dime un Javier Novello un Eliseo Baena un Pedro Cruz un el propio Chacmes con todo y lo quemado que salió esta Pati Pereira todos ellos tienen relación con el sur con Chetumal y si logran hacer una gran alianza entonces pueden construir una candidatura sin importar que el norte tenga los votos y hay eso es lo que yo veo y hay algo el sur tiene siempre una mayor participación política en la votación Cancún siempre ha tenido mucho obtención el sur por ejemplo significó mucho para que Carlos Joaquín ganara la gubernatura la tenía perdida en Cancún entonces esto que dice es importante construir y para eso yo diría que se pongan las pilas en Carrillo Puerto el liderazgo le corresponde en este momento a María Hernández pero justo bajo el concepto que dices sumando claro a los liderazgos políticos para construir uno que pueda significar algo importante hacia la sucesión si se puede y tiene razón en ello yo digo que si se puede complicado pero el escenario no está esto por ejemplo de crear capuchal formación de cuadros estamos comunicando desde hace 30 años usted es uno de los principales que lo manejo de la formación de cuadros políticos y lejos de avanzar vamos en retrocesos yo no lo veo por ejemplo yo en este momento confío quiero confiar en que se puede construir estoy seguro que sí pero no lo veo para la sucesión del Mara Lezano yo tampoco lo que te dije es temprano entonces no no pero yo vaya yo me aventuro que ni temprano ni tarde entonces ¿por qué? porque lo que le falta si bien es cierto le falta legitimar a Morena en la parte del partido político lo que tuvo por muchos años el TRI legitimado por una revolución Morena no lo tiene pero tiene el poder económico y el poder político el sur todavía no lo tiene entonces yo así lo percibo a lo mejor tú porque has vivido allá no puedes entender más ¿te imaginas si el verde arropan y Morena arropan a Mari o a cualquier otro político del sur y dicen a ver el norte es muy complicado la mejor manera de controlar el norte es con el sur o sea un equilibrio por esa razón es que Mara les ama siendo de Cancún está mucho tiempo en el sur y por eso está invirtiendo en el sur cosas porque ella busca ese equilibrio para poder gobernar entonces y además estamos así cajantemente haciendo chaquetas mentales porque te repito es muy difícil verlo sin embargo es que al principio yo no veo que haya digamos equilibrio o sea lo que está haciendo Mara yo no veo equilibrio lo están tratando de construir pero a su manera yo también creo que hay muchas equivocaciones en ese intento pero está construyendo aquí lo importante es que hay dos llamémosle corrientes para construir esto que dijo en principio la gobernadora con los partidos verde y morena poner los ojos en aquellas personas que puedan tener la capacidad para la sucesión y que sean del sur y el centro para generar ese equilibrio tan importante porque quizá en Cancún no por lo mismo que dices la de alguna manera cierta anarquía en la forma de participación política y la otra son las personas los políticos que se tienen que poner las pilas aprovechando esta posibilidad de tener en la gobernadora y en los partidos verde y morena un impulso y el ejemplo es María Hernández que si se va sola no es igual a que si lo haga con los liderazgos locales que entonces si va a formar algo importante políticamente ahora y tiene influencia sobre el sur ahora vamos a lo que es mal en el sur lo que tenemos a la vista con lo que es lo que has querido decir así lo entiendo es que no es mucho pero entonces aquí el llamado es pónganse las pilas claro y aprovechen las posibilidades que está surgiendo y que se las pueden dar los partidos pero no solamente no es mucho digamos los liderazgos que pueda haber ¿no? o sea se ponen de tapete cuando los del norte llegan y para que surjan o sea los liderazgos de acá se ponen al servicio cuando hay que construir espérame y es ahí mi duda allá es donde se pongan las pilas porque si van como van acabas de decir la palabra clave van a ser sirvientes del norte un claro tienen que invertir a ver algún ejemplo la diputada federal Anaís como fue cuestionada por la forma que llega siendo de Cancún viene a representar el centro y el sur y sale con muy una gran votación derivada de la ola López Obrador y otras cosas se maneja como posible candidata a la presidencia municipal en Benito Juárez en Cancún si ella llega ahí automáticamente es una posibilidad para la sucesión si ya lo estamos viendo que le queda al centro y sur subordinarse de una vez o tratar de luchar por generar liderazgos que puedan competir en su momento es lo que se planteaba y yo subrayo yo creo que Cancún tiene una actual todavía polarización porque las estructuras las tiene el Partido Verde es innegable y las sigue financiando el Partido Verde por medio de los conductos de Morena porque los personajes de Morena son del Verde entonces tienen forzosamente que ponerse de acuerdo y tanto Morena Anaís es Morena por ejemplo tanto Morena como Verde tienen los dos grandes deseos de obtener Cancún si no se ponen de acuerdo y solamente se llegan a acuerdos que son dos cosas diferentes ponerse de acuerdo es hacer una gran alianza para seguir dominando Quintana Roo llegar llegar a un acuerdo es simplemente repartirse el pastel y pues cada quien le toca la rebanada que le tocó y hay desacuerdos y todo lo que tú quieras pero ya se repartió la diferencia entre ambas situaciones es que con la gran alianza pues definitivamente van a seguir gobernando bien sea Verde o Morena pero van a seguir gobernando pues la gran alianza es la oportunidad que tiene el sur para con una gran alianza en el sur poder sublevarse al poderío de los del norte aunque tenga la mayoría de votos pero cuando yo digo que para esta no es es en la siguiente porque los liderazgos que hay actualmente en el sur ya son liderazgos ya casi que van de salida viene una camada muy buena viene por ejemplo en el caso de Ivana en el caso de María Hernández en el caso de la chica de Movimiento Ciudadano Lidia entonces esta generación esta generación es la que hay que echarle el vistazo y comenzar a formar estos cuadros políticos en esta generación fortalecerlos y de aquí para que estén fortalecidos la generación que estamos viendo en promedio estoy viendo casi puramente no veo varones pero si los hay pero no están todavía visibilizados cuánto crees que pueda estar ya maduro para asumir ya un cargo como una gubernatura yo creo que un proceso más un sexenio más pero son cuatro años cacho bueno de 28 32 años cuatro años se construyó la de Mara en cuatro años pero Mara se llevó mucho más tiempo no en menos tiempo en tres años se construyó en cuatro años se hizo gobernadora sí lo que pasa que Mara también o sea la subieron llevando 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 no se construyó y se construyó con estrategia con estratagema con obviamente toda me queda con lo que tú dices pero un valor que ya estaba ahí visibilizado y lo tenían en una cabina y estaba desarrollando a través de un programa hay gente que está inmobada todavía a lo mejor no las has visto del todo pero son los menos quizá pero si las hay Sí quiero confiar en eso o sea no quiero tampoco decir que una región no tenga valores o sea político Sí, sí pero también creo que está señalando que en el caso de Mara por ejemplo pues estaba apoyada por algo y alguien y los otros van caminando solos has hablado de valores como Johanna como Mari como Lidia Rojas hay muchos entonces ¿qué tenemos que hacer? apoyados llamarles la atención y se pongan las pilas no hablo mal de Anaís solo digo que es una posibilidad que está a la vista que la tomen en cuenta y que si quieren competir que se pongan las pilas ahorita estas personas y que nosotros los apoyemos y que le pidamos a la gobernadora que apoye los cuadros políticos del sur y del centro para construir una clase política que pueda ir equilibrando y yo lo que digo es que ahorita con la mercadotecnia y las redes sociales y todo esto se puede construir más fácilmente que antes por eso antes los usos y costumbres eran muy importantes para poder ir formando cuadros hoy no al vapor te sacan un candidato y te hacen gobernador o presidente municipal ahora ahora en la parte de la construcción yo veo que parte fundamental es que tu estructura de administración por ejemplo tu secretaría subsecretario todo lo que viene en el organigrama comienzas a incluir la gente del sur pero por ejemplo ahorita y autoproto te digo que el 80% de quienes conforman o 70% son del norte secretarías subsecretarías o sea por eso yo te digo yo ahí no veo claro ya si vamos a construir a ver comisionos desde ahorita a subir al carro viene viene el momento importante para eso vienen los cambios un momento de cambio hacia el 2024 esperemos que ahí se dé lo que vienen los cambios pero por qué vienen los cambios porque no les funcionaron si o sea no se ve en un proceso natural se ve en un proceso presionado porque no funcionaron entonces sí a ver vamos ahorita a subir ¿no? porque se van a posiciones políticas entonces esa es la parte esa es la manera que yo tengo de ver esto ¿no? a lo mejor ustedes han estado allá en esa parte más política más pero yo la veo quizá de una manera más como un habitante del sur yo veo digo yo he estado en José María Morelos en Felipe Carreo Puerto en Seco Mal he estado viendo cómo se mueven por ejemplo los liderazgos que encuentras tú en Carrillo Puerto los liderazgos que encuentras en Morelos los liderazgos que puedes encontrar en el en el en Otón Pelanco en Bacalar muchos de esos liderazgos que tú conoces que tú frecuentas van de salida o sea hay un poquito no, no, no si hay nuevos sí pero son muy pocos pero es que es que actúan de forma distinta estos liderazgos como les llamas no no son ortodoxos ok entonces pero necesariamente si quieren construir si quieren llegar a jugar en las grandes ligas a ver ¿cuánto conociste a Anaí González? si se tiene que llegar a las grandes ligas se tiene que visibilizar eso es lo ortodoxo pero te repito ¿cómo conociste a Anaí González? pues esta impuesta ¿cómo la conociste? ¿cuándo la conociste? pues cuando la la presentaron pero fue impuesta cuando la no te pregunté ¿cómo? ¿cómo llegó? ¿cómo la conociste? ¿en qué momento la conociste? pues yo la conocí era para diputada no la conocía sin embargo antes de ser diputada fue presidenta de Morena y antes de ser presidenta fue regidora de Benito Juárez tenía un camino y no aparecía en el mapa ¿sabes por qué? porque no siguen los usos y costumbres no son los ortodoxos entonces se mantienen ahí escondiditos esperando porque son impuestos es que todos siempre hacen impuestos no necesariamente ¿cómo no? en el PRI era la sí pero por lo menos pero eran impuestos pero también tenían una fortaleza es lo que te estoy diciendo estamos viendo que aquí son improvisaciones pero sin fortaleza es lo que te estoy diciendo cambiaron las formas antes tú veías pero no Mario Mario fue secretario particular del gobernador después fue secretario de agricultura luego lo mandaron como candidato a presidente municipal a Cancún de ahí lo mandaron a ser senador de la república o sea había un camino una trayectoria que hoy por hoy no existe esa idea de que va a llegar el de mayor trayectoria eso no existe y eso es bueno había una trayectoria y esa trayectoria Mario iba a construir su carrera política y los que estaban detrás de él o los que lo estaban impulsando la iban construyendo de tal manera que tú ya conocías a Mario desde que era secretario particular de Pedro Fají de gobierno secretario de gobierno perdón de Pedro Fají entonces ¿qué sucede? que hoy no es así Anaí fue regidora pero no lo sabían no lo sabía la mayoría de Quintana Roo además ni en Benito Juárez lo sabían ¿por qué? porque no son ortodoxos sí pero además no son ortodoxos puedo entenderlo pero no están preparados o sea están improvisados y por eso este Luis por ejemplo en el caso eso no te lo estoy discutiendo en el caso de Anaí por ejemplo dime cuál es su fortaleza eso no te lo estoy discutiendo pero esa no es la discusión el punto el punto de la discusión el punto de la discusión es cómo pueden sacar de la noche a la mañana y construir una candidatura si se puede si se hace ya sí eso o sea que si son improvisados pero cómo claro yo sí lo creo pero tenemos que fortalecernos más y tenemos que construirlo pero lo que yo no veo es estemos abonando para construir esa es la parte bueno yo sí y yo creo que tú también desde tu trinchera tú todos los días a las nueve de la mañana tienes tu noticiero en zona libre y creo que en la noche o en la tarde también o sea eso está tú estás construyendo porque tú estás señalando cosas importantes tú has sido un crítico fehaciente tangible de la imposición de Anaí y de cómo no no hace nada por su distrito eso es construir y el asunto es que no solo no hace nada por su distrito sino que estamos viendo que aún sin hacer nada como dice él va a la antesala para Benito Juárez y de ahí apúntate para arriba pero el llamado de atención es hacia los que tienen interés político y aspiran y nosotros deseosos de apoyarnos claro pero que se pongan las pilas para que empiecen a trabajar buscando generar posiciones que logren ese equilibrio que buscamos y de otra manera no hay que comience a participar en eso si vamos a construir comience a generar esos equilibrios y imitar de aquí de allá y de acullado o sea no solamente de una sola región yo no tengo la menor intención de pedirle a la gobernadora que haga nada porque ella tiene que hacer lo que tenga que hacer lo que marca la constitución y en materia electoral tiene que responderle a los partidos que la apoyaron para llegar al gobierno y yo no lo partí como periodista yo no tengo nada que pedirle ni tú ni yo pero como político los que se dedican a la formación y acompañar a estas nuevas figuras se tienen que llegar a ver vamos a hacer vamos a construir porque sí se debe de hacer y yo creo que hay mucha preocupación al respecto claro y se debe en el norte y en el sur y se debe de hacer pero lo peor que podemos hacer digo si estamos pensando que vamos a acompañar a los chavos es ponernos el papel pues es que sería lamentable claro en fin esto es mesa política capital quintana ron con mario villanueva madrid ángel ramírez hoy en ausencia de javier chávez atasca que no pudo acompañarnos y el tema fue cancún y su consecuencia electoral como si usted ya pudo apreciar hay mucha discusión al respecto hay varias teorías y pues usted finalmente esto lo hacemos para que usted tenga un criterio y se lo haga el propio hasta la próxima gracias gracias gracias